La marca que es tú Adiós, adiós, querida Yo te doy la vida La marca que es tú Adiós, adiós, querida Yo te doy la vida La marca que es tú Adiós, adiós, querida Yo te doy la vida Yo te doy la vida La marca que es tú Adiós, adiós, querida Yo te doy la vida 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 Que la marca que es tú Que la marca que es tú Gracias.